¡Ah, suma, chien y cuenta! A ver... ¡Achol, achol! ¡Ayayay! Un video... ¿A poco todavía está preparando desayunos en una cocina? ¡Ja, ja! Ya están los otros, ¿eh? ¡Hermosa está la masa! ¡Ajá! A ver, la opinión del público... ¡Exquisito! ¡Me los comí todos! Un favor... ¡Chicha! ¡Todos estamos grabando bien! ¡Ve por allá! ¡Que por allá están chupándose los dedos! ¿Ya comió Douglas? ¿Picarones? ¿Picarones? Sí, ¿todavía? ¡Ah, eso! ¡Ah, sí, sí! ¿Qué tal? ¿Picarones? ¡Ah, sí, bueno! ¡Muy rico! A ver... ¿Las opiniones de picarones, Max? ¡Ah, viste! ¿Rico, feo? ¿Eso, no? ¿Rico? ¿Sí? ¿Te gustó? ¿Por ahí? ¡Muy buena, muy buena! ¡Muy rico! ¡Está bueno! ¿Por allá? ¿Ya comiste? Menos sabroso. ¿Ya? Bueno, entonces... ¡Dime! ¿Y cómo le tiene salir un corazón? ¡Sí! ¡Mira! A ver... ¡Mira el espacio! ¡Ah, mira! ¡Por fin ya se volvió! ¡Está esquimado! ¡Pura amor, Carlito! ¡Pura amor! ¡Pura amor! ¡Pura amor! ¡Pura amor! ¡Pura amor! ¡Pura amor!